Buen día. Cualquier pizarra hay que revisar. Ustedes van a alegar fraude en la pelota. No sé, pero vamos a revisar esos resultados hasta ahora. Bueno. Ayer se produjeron varios sectos importantes. El más importante, quizás, la respuesta del presidente de la Junta Central Electoral a los reclamos del doctor Leónel Fernández. Realmente, el doctor Leónel Fernández tiene derecho a hacer reclamos. Obviamente, una Junta a la que él acusa de hacer un fraude es lógico que diga lo que dijo Castaños ayer. Pero la Junta Central Electoral no puede perder de vista que el único que está cuestionando no es Leónel Fernández. Hay muchos cuestionamientos. Y cuestionamientos razonables. No de los que andan inventando cosas, sino de los que se refieren a lo que todo el mundo vio. a la compra de cédulas. No sé si el doctor Leónel Fernández ha mencionado la compra de cédulas. Lo ha mencionado. Lo mencionó, pero resulta que ellos también lo hicieron. Sí. Y hay pruebas en videos de eso. Aquí las hemos puesto. Entonces, pero la compra de votos fue una realidad y fue masiva. Sí. Y el presupuesto, el gasto que se hizo en el candidato oficialista fue brutal, fue aplastante, jartó a la gente. De manera, y también la violación de los plazos de la campaña electoral. La Junta no controló nada de eso y la Junta es responsable de eso. Ahora, la respuesta que dio Castaños Guzmán a Leónel Fernández, realmente la mayoría de las cosas que dijo le asiste a la razón. Por ejemplo, dice él, él no mencionó el nombre de Leónel Fernández, pero le respondió cada cosa que le ha dicho. Él califica las acusaciones de patraña, de falsedades. Y entonces, Leónel Fernández ha acusado a la Junta de hacer el fraude. Es más, él ha acusado más a la Junta que a Danilo Medina. Es más, él ha mencionado a Danilo Medina eso. No, no. No. Es la Junta la que ha hecho el fraude según sus denuncias. Entonces, Castaños Guzmán dice que quien hace acusaciones sin prueba incurre en calumnia. Y mencionó los rusos, que lo habíamos señalado aquí. Primero eran rusos, después era Jochi Gómez, después le tienen que pedir excusa a Jochi Gómez y ahora hay un hindú. ¿Verdad? Entonces, como lo habíamos señalado antes de que lo dijera el presidente de la Junta, ellos mismos no han cuidado su propia credibilidad. El mismo doctor Leónel Fernández no ha cuidado su propia credibilidad. Ahora, la Junta necesita credibilidad frente a todos. Claro. Incluido el grupo del doctor Fernández. Necesita credibilidad frente a todos. Bueno, dice lo del incendio. Pero, vamos a ver lo del hindú porque lo tenemos que dijo Leónel Fernández y lo que dijo la Junta Central Electoral. el tercer frente funcionó desde una villa de casa de campo en La Romana bajo la dirección de un reconocido hacker de nacionalidad india autor de varios manuales sobre cómo realizar esas prácticas delictivas. Es una historia que ha ido cambiando. Comenzó con unos rusos. Siguió con una persona que la identificaron por su nombre de apellido Gómez. Eso después fue desmentidos. Ahora, en la nueva versión vamos por un indio. Bueno, ahí está. Y por ahí siguió el presidente de la Junta Central Electoral. Lo correcto es como lo dijo el doctor Leónel Fernández y como lo repitió el doctor Castaño. Indio, porque hindú es una religión. Exacto. Pero como es la más extendida en la India entonces se suele confundir indio con hindú. Realmente sí. Entonces, luego vamos a ver qué dijo el doctor Leónel Fernández sobre el incendio que hubo en julio en la Junta Central Electoral y la respuesta del presidente de la Junta. En los almacenes que contenían viejos equipos según revelan las fuentes era el de disponer de una excusa para acceder a verificar si los equipos nuevos los cuales servirían para las elecciones primarias que acaban de efectuarse habían sufrido daños a causa del siniestro. Pero la intención verdadera de la acción era la de obtener las llaves criptográficas de validación de interconexión de los equipos de votación. En forma concreta el acceso a los modems USB para de esa manera interceptar la información o la data que se transmitiría a la hora del cierre de las mesas de votación. Ese incendio que fue el 21 de julio no tuvo absolutamente nada que ver con los equipos que se utilizaron en las primarias del 6 de octubre. Los equipos que no sufrieron que no sufrieron ningún daño absolutamente ningún daño porque los mismos estaban a kilómetros de donde ocurrió el incendio esos equipos se les introdujo el software clonado el mismo software a las 7372 máquinas el día 21 de septiembre a kilómetros de distancia en el momento en el momento que se produce el incendio el equipo o los equipos no contaban con esa llave criptográfica de la que hablaba Leonel Fernández y el software se le instaló dos meses después porque el presidente de la Junta Central Electoral habla ahí que fue ese incendio fue el 21 de julio dos meses después en septiembre el 21 de septiembre es que se le introduce el software a estos equipos es decir que no pero que además estaban a kilómetros dice el del lugar donde sucedió el incendio entonces cuando la Junta ordenó el conteo manual de todos los votos del 100% de los votos que había pedido el doctor Leonel Fernández bueno el doctor Fernández dijo que ya eso no valía pero cuando la Junta entonces dijo que se iba a hacer la llamada auditoría forense a los equipos el doctor Leonel Fernández dijo que eso estaba muy bien pero que tenía que estar el equipo del presente incluso había pedido presencia permanente de sus técnicos los de él los de Leonel Fernández vamos a ver lo que planteó el doctor Fernández y la respuesta del presidente de la Junta considero que esa auditoría no puede predeterminar ninguna empresa que eso tiene que ser escogido de manera participativa y al mismo tiempo el acompañamiento de nuestro equipo técnico y un acompañamiento internacional la Junta Central Electoral no ha cedido a que se haga la auditoría forense lo ha decidido son cosas diferentes nosotros no hemos decidido hacer esa auditoría forense porque aquí se haya hecho una manifestación eso estaba predeterminado y decidido bueno y sobre el reclamo que ustedes oyeron ahí de que su equipo técnico participe en esa auditoría vamos a ver lo que dice el presidente de la Junta nuestros técnicos están viendo que en el código fuente del software se instaló un algoritmo que ha adulterado se ha adulterado la voluntad popular queremos hacer una advertencia a las personas que están esparciendo y difundiendo esas especies mentirosas que una acusación sin pruebas es una calumnia una acusación sin pruebas es una calumnia las personas que hacen este tipo de afirmaciones están en el deber y en la obligación de presentar la prueba bueno ahí está la respuesta de Castaño sí pero la respuesta real no fue la que salió ahí él dijo una auditoría de ese nivel no se puede hacer en medio de una bullaranga y sobre los alegatos de fraude dice él que la verdad tiene una fuerza tal que cuando llega desenmascara a los mentirosos también informó que se le ordenó a las empresas telefónicas claro y altice que certifiquen si hubo si hubo algún tipo de interrupción o de intromisión electrónica durante la transmisión de los datos de las mesas electorales a los servidores de la junta central electoral y ambas empresas respondieron prácticamente de inmediato ayer mismo y respondieron las dos que no tienen ningún indicio de intervención alguna en las líneas bueno por otro lado se publica que el doctor leonel fernández autorizó a los seguidores suyos que ganaron en las elecciones primarias candidaturas a cargos en diferentes niveles él los autorizó a que se queden en el PLD eso es una confirmación más de que se va ¿verdad? así es él dice bueno ustedes que ganaron quédense pero ¿qué significa eso? que entonces ahí las elecciones estuvieron bien a esos niveles parece que sí que cuando tú ganas las elecciones fueron buenas exactamente pero si pierde no ahí hubo Trump ahí hubo Mayans claro esa es una forma del presidente leonel fernández uno ve de adelantarse a una situación que muy probablemente pase porque un candidato uno que gana una candidatura bueno uno que gana una candidatura para optar por el congreso ya sea como diputado como senador o alcalde porque tiene varios alcaldes de ciudades importantes como es la candidatura en Santiago la candidatura en Santo Domingo Norte que la ganaron en esta ocasión entonces rechazar la posibilidad de contar con el apoyo de la estructura de un partido en el poder de un partido formado de un partido con un nivel de apoyo tan alto como es el partido de la liberación dominicana pues resulta difícil que muchos de esos candidatos se aventuren a lo que pueda ser el presidente leonel fernández que es salir a una a un proceso electoral apoyado por un conjunto de partidos políticos como lo que se ha hablado y bueno otros han señalado que leonel fernández y los que están alrededor de leonel fernández ya incluso tienen el nombre del movimiento del partido político que los representaría que es la fuerza del pueblo por ejemplo están indicando lo que si es que es una situación que tendrá que definirse creo que tu mismo ayer hablaba sobre esto que tendrá que definirse en los próximos días porque según la ley de partidos políticos las candidaturas tienen y los plazos legales establecidos por la junta central electoral las candidaturas tienen que ser inscritas a más tardar en 27 de octubre 27 de este mes entonces no le queda mucho tiempo al doctor leonel fernández para decidir que va a ser definitivamente pero todo indica que es muy difícil que permanezca en el partido de la liberación se va su líder el doctor bencho castillo dijo sálgase de ese tercolero y todos los pasos que están dando es para eso y ya el hecho de que haya dicho anoche que autoriza a que los que ganaron candidatura se queden en el PLD es porque le está diciendo a todos los demás que se vayan con él esto es una división mitad mitad porque las elecciones los resultados finales indican que mitad mitad que están y con toda la ayuda que recibió el candidato oficialista ayuda en dinero sobre todo y en propaganda es mitad mitad que eso está entonces el doctor Roberto Rosario que acompaña expresidente de la junta que acompaña en todo al doctor Leónel Fernández dijo lo reitero ayer que más fácil que la misma probabilidad que tiene él de llegar a la luna la tiene Gonzalo Castillo de llegar a presidente pero él no dijo si Leónel Fernández tiene la misma probabilidad de que él llegue a la luna ¿verdad? de ser presidente porque el partido dividido sería muy difícil muy difícil ahora lo que él dice es verdad en un sentido la división va a impedir que gane o tiene una gran potencialidad de impedir que el PLD gane por eso es que la oposición tiene que prepararse muy bien para enfrentar los intentos de fraude el escenario político es totalmente distinto en la República Dominicana después de las primarias del pasado 6 de octubre incluso la división del partido de la liberación dominicana lo que te está indicando es primero como se fortalece la oposición y podría encontrar en esta situación una gran oportunidad y en segundo lugar da pie a que surja una tercera opción encabezada por Leónel Fernández o por alguien allegado a Leónel Fernández lo que abre la posibilidad de una segunda vuelta electoral porque si existen tres partidos políticos o tres grupos políticos compitiendo difícilmente alguien gane el 50% en una primera vuelta es muy difícil entonces se abre bastante la posibilidad de eso de que tengamos en el país esa segunda vuelta lo que sería un proceso electoral más y estamos hablando de que la Junta Central Electoral entonces en el próximo año comenzando en febrero luego en mayo y luego en junio tendría que organizar tres procesos electorales por eso es un es muy importante que la Junta Central Electoral pueda aclarar todo lo que ha estado siendo denunciado durante estos días porque estamos hablando de que está de esta manera estableciendo si ese órgano tiene o no la competencia la capacidad la confianza y la credibilidad necesaria para organizar esos procesos venideros yo creo que eso es mira el caricaturista Cristian Hernández está como eso como un pelotero que da jong ron en todos los turnos él cada vez que se para en el jong la saca y hablando de pelota precisamente no te preocupes no voy a hablar de la pelota real así que calma que te noté un tanto nervioso lo importante es la serie mundial en el béisbol de Estados Unidos no te preocupes están armados hasta los dientes mira vamos a ver la caricatura de Cristian Hernández en el tocayo periódico el día la de hoy el logo del día no deja leer abajo si bueno pues entonces vamos a leerlo nosotros como el escogido está invicto entonces dice el señor que está viendo el juego por televisión jaja los leones han empezado ganando y el perrito piensa no te emociones mucho la pizarra de anotaciones manual o digital pero la inferencia es el león el que está ganando que comenzaron ya después puede cambiar el asunto pero que es lo que está comiendo Cristian Hernández que no falla una vamos a tener que fijar la caricatura del día diariamente acá del periódico prácticamente todos los días lo estamos sacando entonces por otro lado no podemos dejar de referirnos a un tema que yo creo que le llega al corazón a cada dominicano un juez en los Estados Unidos que dijo unas palabras sobre los dominicanos que emocionan el magistrado Robert Nery juez de la corte suprema del condado del Bronx en Nueva York condenó ayer a cinco de los acusados de la muerte del jovencito Lesandro Junior Guzmán recuerden un niño dominicano o de origen dominicano que fue muerto por la banda los trinitarios que cometen un crimen también cuando se ponen ese nombre a una banda de delincuentes y entre muchos de ellos mataron a cuchilladas y machetazos a este jovencito de 14 o 15 años tenía entonces uno de los acusados uno de los condenados ya que hay una cosa que yo no entiendo a 25 años de por vida no entiendo si es de por vida no son 25 años pero le pusieron una sentencia bastante severa entonces Antonio Rodríguez Hernández Santiago de 25 años que fue condenado a 25 años de por vida cuando él fue arrestado el 24 de junio del 2018 en Patterson New Jersey él declaró que él es un verdadero dominicano el juez Robert Nery al dictarle la sentencia le dijo tú no eres un verdadero dominicano los verdaderos dominicanos trabajan duro buscan educación y obedecen la ley eso emociona claro primero que bien dicho que verdad también dicha esa tú no eres un dominicano los verdaderos dominicanos trabajan duro buscan educación y obedecen la ley que buena reivindicación de nuestra diáspora ha hecho ese juez de los Estados Unidos y que lección ha dado porque aunque él no lo dijera de manera directa de manera explícita esas palabras también constituyen un valladar frente a los xenófobos frente a los xenófobos de los Estados Unidos que si agarran a un dominicano traficando con droga dicen que los dominicanos son traficantes generalizan si agarran a uno porque mató a otro dicen que los dominicanos matan cuando los que trafican los que roban los que matan no lo hacen porque son dominicanos porque entonces en el resto del mundo no habría delitos lo hacen porque son criminales y que bueno que un juez que en los Estados Unidos aquí no por por la forma en que ha sido eh prostituida la justicia dominicana pero en Estados Unidos cuando habla un juez son unas palabras que todo el mundo respeta y que frase tan significativa esta de este magistrado Robert Nery que reconoce que es lo que hace el 99,9999% de los dominicanos que están en los Estados Unidos que es trabajar honestamente y esas palabras y ese criterio de ese juez no permiten que se meta todo el mundo en el saco de los que dan el mal ejemplo tú no eres un verdadero dominicano los verdaderos dominicanos trabajan duro buscan educación y respetan la ley que eso es lo que hacen casi todos los dominicanos que están en los Estados Unidos que están en España que están en Suiza que están en muchísimos lugares en Puerto Rico y la verdad es que esa es una frase para no olvidarla para no olvidarla que buena que buena frase Uchi tenemos que hacer una pausa ya están con nosotros los doctores Cristóbal Rodríguez y Ramírez Rodríguez que no son familias tienen el mismo apellido pero creo que no son familias pero son colegas son colegas son juristas con ellos vamos a hablar sobre el tema de la inscripción de candidaturas presidenciales de los plazos que establece la ley los requisitos que la ley de partidos políticos la ley de régimen electoral establece esa va a ser nuestra primera entrevista estelar luego estará con nosotros Minud Tavares quien es de Alianza País vicepresidenta de Alianza País y vamos a hablar sobre el proceso político el proceso electoral que vive la República Dominicana y al final la agregada de prensa de la embajada de los Estados Unidos Carolina Escalera viene a visitarnos para hablarnos de la presencia en el país del buque hospital confort de los Estados Unidos uno de ellos en la República Dominicana con consultas gratuitas por si acaso ella no llega a tiempo así es para que se entere no se vayan regresamos en breve Música 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 Música